Música Continuamos con su programa La Guillotina Por Somos Televisión, Siboney Televisión, Pronovisión Y de lunes, perdón, los lunes, miércoles y viernes Por Ondas del Cercado, 94.5 La Bovareña, 95.7 La CISAL, 102.9 Radio Misión, 94.5 Y Barquisimeto FM Y por YouTube Andri Cordero YouTube Y usted verá la guillotina Causando furor Muchos mensajes de texto Quiero agradecer, de verdad Son infinitos los mensajes Que pedimos disculpas por no leerlos todos Pero leemos algunos De modo que se sientan satisfechos Aquellos que enviaron un mensaje con nombre, apellido y cédula Se los leemos ¿Cómo hago para una operación Para mi hijo De cuatro años De amígdalas Y adenoides? Lamentablemente Este lo leí No dejó su nombre Pero pónganse en contacto con nosotros Todos los martes Todos los que vieron audiencias Martes de 2 a 4 Por supuesto Me he olvidado el hashtag Alcaldes revolucionarios Se cayeron presos por ferro minera Metidos presos hasta ahora Son de la revolución Y no es campaña No se crean en eso No crean en ese cuento Esto es en serio Y no estamos jugando Manos de hierro Camarada ¿Qué solución hay para estos estafadores Que venden los repuestos de vehículos Y estamos que arrumamos nuestros carros? Vamos a ponerle Ponernos duro Con la ley Esa de costo y precio justo Vamos a empoderarnos de eso Para que podamos nosotros Como fuerza Organizada Del poder popular Contrarrestar Y así ayudamos al gobierno A veces Es tanta la corrupción En estos tipos de De establecimiento Especulación Y aumento de precios Que el personal a veces No es suficiente Necesitamos el pueblo Que se sume Camarada ¿Cuándo le echamos un vistazo Al conservatorio de música? Cosas irregulares Bueno Ojo pelado Camarada Saludos de parte del Frente Socialista Siempre Chávez De La Ruesga Nos envían un saludo Y nos informan de los 40 años Que se van a celebrar en La Ruesga Por supuesto que estaremos ahí Y también Nos mandan Todo el apoyo Al camarada Borges Darwin de Ravichini Un funcionario policial Que no deja el nombre Por sobradas razones Diputado Le informo Del desastre Que tiene el gobernador Con la caja de ahorro De los policías Dos años de deuda Dos años de Descontando los recursos O sea le quitan la plata Todos los años Y se la bailan A no solamente los policías A toda la salud A la educación Son creo 35 millones De bolíos de esfuerzos O 35 mil millones De bolíos de los viejos Que no se sabe Donde están Se los descuentan A la gente Y Henry Falcón Parece que lo utiliza Según dicen las malas lenguas Para las campañas electorales Y para gastos varios Migdalia Vargas Saludos amigo Andri Cordero Excelente programa Súper bueno Que viva la revolución Villa Crespuscular Saludo a toda la gente De Villa Crespuscular En Juan de Villegas Abrazo Migdalia Alberto Pedro dice Desidia Pobreza Falta de carácter De este gobernador Tiene así a la policía Y muchas cosas más Ojalá que pronto Le pongamos la mano A la policía Es necesario Poner la mano A la policía Puesto que Ganaríamos todo Tanto los policías Como el Estado Lara Porque pondríamos Al servicio de los larense Más de 5 mil funcionarios Policiales Bien Entramos al Facebook Vamos a verla De inmediato Y déjala en pantalla Déjala ahí 59 aniversario No pudimos hacer Programas en esa fecha Pero lo recordamos hoy De ese comandante Inolvidable Y dice así Si alguien me preguntara Porque sigo arañero Tendría que explicar Primero como fue Que lo conocí Estaba acostado allí Entre dormido y despierto Cuando apareció Un emboinao Hablándonos muy recio Yo dije Que tipo necio Que se cree Ese fulano Pero al escucharlo Hermano Quedé muy sorprendido Incluso quedé prendido De aquel Inolvidable intento Es Que aquel Sin mucho cuento Hizo lo que nadie Había hecho Pues el hombre Le puso el pecho Y dijo que lo asumía Que sus armas Le ponía Así dijo en su mensaje Y se puso Tremendo traje De responsable Y esperanza Que no valdría Mi alabanza Para ver Otro Como Hugo Chávez Vente para acá Vamos a ver ahora esta Esto no es montaje Lo que van a ver a continuación No es montaje Esto es real Ahí la tienen Obra del gran pintor Venezolano Tito Salas Que reposa En el Panteón Nacional Esta fue pintada Se calcula Entre 1920 Y 1945 Y recrea La historia Patria Esa lucha Que se dio Hace 200 años El artista Murió En 1953 Y miren la foto Que aparece allí De un niño Con un brazo de hombre Incluso Es un niño Que representa al pueblo Vean la Semejanza O lo parecido Con el comandante Chávez Mirenla El brazo Es de un hombre Y es izquierdo Esto es increíble Vente para acá La oposición dice Que esto es montaje Esto no es montaje Esto está en el Panteón Nacional Y está Desde allí Hace muchos años Y el que lo pintó Murió en el 53 Quiere decir que tuvimos Entonces a qué A un ángel Como presidente Dichoso aquel Que conoció a Chávez Dichoso aquel Que siguió a Chávez Pobre de aquel Que incluso se burló De él Porque se burlaría De alguien Mira Enviado Un enviado de Dios Vamos a ver esta A continuación Figúrate Tenemos esta Vamos a verla Ahí en pantalla Viva Chávez vive Eso remata El mensaje anterior La lucha sigue Vente para acá Ahora vamos a entrar Nosotros En Las denuncias De la MUC Vamos a ver Más Rompe con MUC Y postula Candidatos propios Vente para acá Nosotros decíamos En aquel momento Cuando veas Las bardas De tu vecino Arder Pon las tuyas En remojo Así que Para los revolucionarios Unidad 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 Lucha Batalla Acabó el pan Acabó el pan De piquito Tocarte Techo Ya estás Por debajo De las encuestas De el general Borges Esta continuación Muy chistosa No es mía Es del Facebook San Mardito San Mardito Vente para acá El santo De Aquí ponen El santo De los tanques De agua Bueno Henry Falcón Está muy molesto Porque él dice Que el santo De los tanques De agua Es él Pero es que Además de ser Santos De tanques De agua Es de tráfico De drogas Lavado De dólares Y muchas Otras cosas Más Esta continuación Más a lo regional Vamos a verla Como corcho De limonada Así salieron Los diputados De la MUD De la Comondancia De policía Vente para acá Resulta ser que Un día anterior Fueron los Diputados nuestros Incluso estuvieron En los calabozos Conversaron con los Privados de libertad Y hubo mucha Reciprocidad Entre las quejas Que abundan Dentro De ese recinto Carcelario Fueron los diputados De la MUD Al día siguiente Y salieron disparados Nadie los quiso Ninguno De los privados De libertad Dejó que entraran Se tuvieron que ir De ahí Despavoridos Veamos esta ahora Fundela Otra injusticia Más Tercerizados Aún sin cobrar Lo suyo Vente para acá Y así pasa Con Fundela Pasa en la salud En la educación Con los policías Y uno pregunta ¿Y para qué sirve El gobernador Del estado Lara? ¿Para qué sirve? Veamos esta Este es otro robo Más que le han hecho Los larenses Un robo Descarado Fíjense ustedes Aquí nos vamos a detener Un rato Otro robo A los larenses Veanla ahí Se está hundiendo La ribereña Se está hundiendo El distribuidor Y si llueve No vamos a decir Como dice aquel Célebre animador Nos mojamos No solamente nos mojamos Nos hundimos Porque es que se inunda Todo el distribuidor Y la avenida Uruguay Otra vez Cometieron los errores Técnicos Subdrenaje Drenaje Ahora dicen Estos sujetos Vente para acá Que es culpa De la alcaldía De Iribarren Henry Falcón Culpa Y dice que no es Su competencia Sale la otra señora De Hidrolara Que pena ajena Con esta señora De Hidrolara Que pena ajena Yo no sé Como esa señora Está ahí Señores Es un cúmulo De excusas Para justificar Su ineficiencia ¿Para qué sirve Hidrolara entonces? ¿Acaso que para construir Un distribuidor como ese Que construyeron Y lo vendieron como La octava maravilla Del mundo ¿Acaso no se necesitaba Un estudio técnico? Lo sorprendente De esto señores Es que El colegio de ingenieros Este señor Llamado Menuto Que meses atrás Dijo Que la culpa La tenía Henry Falcón Porque él lo advirtió Ahora dice Que la culpa Es de la alcaldía Cómo cambia la gente Cómo cambia la gente Eso es increíble Pero es un desastre Y esto es que Nos vamos a detener Un rato aquí La avenida Uruguay Se está hundiendo El distribuidor Uruguay Se está hundiendo Por la irresponsabilidad Del gobernador Henry Falcón Eso es mentira No es culpa A ninguna alcaldía Porque tú construiste La obra Entonces si yo voy a construir Una pared Yo tengo que cuidar Los detalles Pues si el piso No es firme Si necesita Los machones Si necesita La viga de corona Ah Si el sedimento Ya era Correspondiente No me puedo Justificar yo aquí Diciendo que Esto es culpa De Pedro y de Juan No sean irresponsables Y ese cuento De las competencias Ya está fuerte ya Que no es mi competencia Abrir un hueco en la calle Porque el asfalto No es mi competencia Que no es mi competencia El subdrenaje Que los drenajes Son mi competencia Que para qué es competente Entonces este gobernador Henry Falcón Y a Hidro Lara Para qué Bueno Aquí estamos pendientes De con unas Las obras de la Ruega Que nos denunciaron ¿Cuánto nos queda? ¿No queda poco? Pero vamos a En el próximo negro Vamos a hablar un poquito De las obras de la Ruega No se nos vayan a ir Vamos a un corte Y al regreso Venimos con más De La Guillotina No se nos vayan a ir